Hola, muchas gracias por acompañarnos. Hoy en su programa Guerrero Abogados nos acompaña el doctor Germán Guerrero, quien nos hablará de la prescripción de las obligaciones dinerarias. Doctor Guerrero, ¿cómo se encuentra el diálogo? Muy bien, muchas gracias. Agradecido nuevamente por esta invitación y esta oportunidad que da el canal CNS Medellín para transmitirles a todos ustedes, nuestros televidentes, el conocimiento jurídico que permita precisamente que ustedes se informen y obviamente en este orden de ideas que tengan ustedes la capacidad de tomar decisiones que no sean erróneas. Doctor Guerrero, comencemos hablando de en qué consiste la prescripción de las obligaciones dinerarias. Bueno, claro que sí. Para hablar entonces del tema de la prescripción de esas obligaciones dinerarias, deudas, como tal, hay que hacer una clasificación. Como tal, la prescripción es una sanción que se le da a la persona o al acreedor que no ha cobrado sus obligaciones dentro de un término de ley. Bien señala el artículo 28 de la Constitución Política de 1991 que no existen deudas imprescriptibles. Es decir, usted no puede esperar a que esa persona que le debe a usted un dinero a que se quede toda la vida sumando y sumando y sumando intereses, puesto que esas deudas serían entonces impagables. Entonces la ley establece y la Constitución establece una sanción y esa sanción se llama prescripción. Cuando el acreedor no cobra los dineros que le corresponden cobrar dentro del término de ley, prescribe. Pero esa prescripción hay que solicitarla, es rogada. Y entonces habría que hacer un análisis que es el siguiente doctora Otero. Y es que existen deudas civiles, deudas comerciales, deudas tributarias, y pues obviamente estas prescriben, pero los términos no son iguales de prescripción en estas deudas. Habría entonces que entrar a precisar una a una. Ok, doctor Guerrero. Digamos que estamos hablando de que una persona, Pepito Pérez, prestó con una entidad bancaria una suma dineraria, para lo cual firmó, suscribió un pagaré. Han pasado, digamos, aproximadamente ocho años, el señor nunca pagó, y ahora dice, yo creo que estoy en la capacidad y la facultad de exigir que esa deuda prescriba. ¿Es posible? Sí, claro que sí es posible. Hay que analizar lo siguiente doctora. Bien, estábamos manifestando anteriormente que las deudas prescriben, y que no existen deudas imprescriptibles. Pero ojo, el hecho es de una sanción de prescripción, siempre y cuando el acreedor, o sea, es decir, a quien usted le tiene que pagar, no haya desarrollado o ejecutado acciones legales para el cobro de esa deuda. Sí, si no, entonces cualquier persona diría, bueno, yo hoy me endeudo, y pues dejo que pase el tiempo, y pues no pago. No, obviamente no funciona así. Es la sanción por la inacción al acreedor, ¿cierto? Cuando el acreedor no acciona. Entonces, en el caso hipotético que nos estás planteando, Perito Pérez va a la entidad financiera X, solicita un crédito, ese crédito está, digamos, sustentado, plasmado, incorporado en un pagaré, que es un título o valor, pues indiscutiblemente, entonces esa persona podría iniciar una acción para que esa deuda sea declarada prescrita y esta entidad financiera deje de cobrarle esa obligación. Pero es porque la entidad financiera no desarrolló las actuaciones legales correspondientes para cobrar esa deuda. Es decir, no cogió el título o valor, que es el pagaré, que presta mérito ejecutivo y que con eso se fue ante un juez civil para que en ese proceso ejecutivo ordenara el embargo de bienes, el secuestro de bienes y posiblemente el remate. Obviamente, siempre y cuando el deudor tenga bienes que embargar, secuestrar y rematar, pues si no los tiene, el banco podría accionar para que, digamos, evite que llegue la sanción de la prescripción, de tal forma que existiendo esa acción legal se interrumpe los términos de prescripción y entonces en ese orden de ideas, pues la deuda no prescribiría. La prescripción se da siempre y cuando pase el término de ley y exista inacción del acreedor en sus deberes como acreedor de cobrar esa obligación. Ok, si bien es cierto el doctor Guerrero nos hablaba de tres años, digamos que aquí ya pasaron diez, Pepito Pérez dice listo, ya pasaron los tres años, a mí no me han demandado. ¿Cómo hacemos para que Pepito Pérez adelante el trámite? ¿Ante quién lo debe adelantar? La solicitud de la prescripción. Claro que sí, bueno, aquí vamos a hacer una precisión, es muy importante lo que la doctora Botero acaba de mencionar o manifestar por lo siguiente. Pasaron los tres años, no se demandó, pasó un año adicional a esos tres años, cuando el banco deja cobrar por esos tres años, pues se podría alegar la prescripción, pero el banco podría alegar, no obstante ello, un año siguiente, alegar un enriquecimiento sin causa. En esos orden de ideas también le habrá prescrito porque ese tiempo es de un año para poderlo hacer y como en el caso hipotético que nos está manifestando la doctora Botero han pasado ocho años, habría que hacer. Primero, la solicitud, yo recomiendo para que no haya un desgaste económico tan amplio a las personas que tienen deudas, hagan una solicitud formal por escrito a la entidad financiera en este caso. Si la entidad financiera no les da, digamos, ese derecho, dice que no, que lo solicite por otra vía, entonces en ese caso habría que accionar ante un juez. Ese juez será un juez civil, el que decretará que efectivamente esa deuda ha prescrito por el paso del tiempo y la inacción del acreedor. Listo, ya sabemos a quién tenemos que hacerle la solicitud. Digamos que cuando la persona entró en mora se le reportó a las centrales de riesgo. ¿Qué pasaría con esa solicitud? ¿También se le tiene que hacer una aparte a ellos o cómo sería? Bueno, hay que hacer una precisión y es que el tema de las centrales de riesgo pues es un reporte, digamos, es un reproche social que queda registrado porque usted es una mala paga. Entonces la ley 1266 del año 2008 establece de que la persona única y exclusivamente podrá estar reportada hasta por el doble del tiempo en que dure la mora sin que ese doble del tiempo supere cuatro años. Entonces piénsese que esa deuda ha pasado ya un determinado tiempo, no necesariamente el hecho de, por ejemplo, a nuestra oficina ha llegado casos en los cuales la persona tiene una deuda de ocho años, ¿sí? Como en el caso que está manifestando. Pero la entidad financiera no lo ha reportado en centrales. Entonces hay casos en los cuales, hay casos hipotéticos que está manifestando, doctora Botero, casos en los cuales, si bien es cierto, le llevas mucho tiempo viviéndole la entidad financiera a las entidades financieras, no siempre, no siempre reportan esto a centrales. Entonces bastaría simplemente con que se declare la prescripción de la obligación porque no está reportado en centrales, no habría que hacer ninguna solicitud ante, data, crédito y fin. Supóngase que sí lo hicieron. Entonces habría que mirar cuánto tiempo lleva reportado porque si lleva más del tiempo reportado, entonces ahí sí se podría hacer fácil y sencillamente un derecho de petición que en programas anteriores ya lo hemos hablado aquí, cómo funciona el derecho de petición de la ley 1755 del año 2015. Y si no recuerdan ese programa, no lo pueden sintonizar, pues lo pueden buscar en la página de YouTube, Guerrero Abogados, y ahí lo van a encontrar. Porque ese programa es muy, muy, muy bueno porque le explica a cada uno de ustedes cómo pueden elaborar ese derecho de petición. Hacen el derecho de petición dirigido a las centrales de riesgo, data, créditos y fin, y ellos les responderán en 15 días hábiles. También es posible eliminar un reporte en centrales de riesgo siempre y cuando no les hayan notificado a ustedes dentro de los 20 días calendario anteriores al reporte. ¿Por qué? Piénsese, doctora Botero, que existen muchas personas que son muy buenas pagas y puede haber un error en el sistema. Usted va y paga a la entidad financiera su deuda y la entidad financiera por un error del sistema no actualiza la obligación y lo que hacen es reportarlo directamente a la central de riesgo limitando, restringiendo su derecho de defensa y contradicción. Pero usted podría decir, ve, yo sí pagué. Y eso tiene una sanción y la sanción es la eliminación del reporte, aún así usted esté en mora. Porque estando usted en mora, pues lo van a reportar, ¿cierto? Pero como no le notificaron dentro de los términos de la ley 1266, pues indiscutiblemente hay un error en el procedimiento y se podría eliminar, no obstante que la persona esté en mora. Listo. En ese caso estábamos hablando de entidades financieras, estábamos hablando de que media bonpagaría, deudas comerciales. Pero nos decía ahorita el doctor Guerrero que también se puede dar la prescripción en otras áreas del derecho. ¿Cómo sería el caso de que yo tenga una deuda civil? ¿Cómo se plantea esa prescripción? Ah, bueno, claro que sí. Ese tema es muy importante. Estamos hablando claramente de las obligaciones que se encontraban, por ejemplo, con entidades financieras regulado el término de prescripción por el Código de Comercio, artículo 789, ¿cierto? Pero cuando las obligaciones son de naturaleza civil, entonces nos vamos a dirigir al artículo 2536. Y ese artículo 2536 establece la sanción al acreedor quien cumple con su deber de cobrar la deuda. Entonces, ¿qué dice ese artículo? Dicen, cuando son obligaciones civiles, piénsese, por ejemplo, en la obligación que se deriva de pagar unos cánones de arrendamiento. Eso es civil. La persona vivió cinco años, dos años en un inmueble, jamás pagó, le tuvieron que dar el proceso de restitución de vivienda de inmuebles arrendados, que también lo hemos hablado en este programa. Y posteriormente tratan de cobrar con ese contrato de arrendamiento esos dineros que ese arrendatario no pagó. Y en ese caso, al ser civil, ¿qué tendría el acreedor? Que cobrar ese título, porque el contrato prestado a mérito ejecutivo, piénsese que la cláusula existe, de pronto hasta una cláusula penal, por la vía civil dentro de los cinco años siguientes a ese incumplimiento en ese pago. Desde que comenzó la deuda como tal, y no se pagó esa deuda. Entonces, el artículo 2536 establece que tendrá un término de cinco años para iniciar la acción ejecutiva. Pero, pasados estos cinco años, si no iniciaron la acción ejecutiva, entonces tendrá otros cinco años más para iniciar una demanda, pero ya por la vía civil ordinaria, no ante un juez de ejecución, en este caso un juez civil que permita adelantar un proceso ejecutivo que es mucho más célebre y pues no es tan largo, no es tan complicado como un proceso ordinario. Entonces, en últimas, cuando hablamos de procesos civiles estamos hablando de que son cinco años para la acción ejecutiva, para que prescriba esa acción, y otros cinco años para la ordinaria. Pasados esos diez años, pues esa obligación de naturaleza civil ya se habrá degradado completamente, y en ese orden de ideas, pues ya desde el punto de vista jurídico y no podrá ser cobrado, pronto desde el punto de vista moral, acórdate que hoy me díaz plata, pero ya desde los jurídicos que te digan que te van a embargar, secuestrar y rematar bienes, pues no va a ser posible. Si bien es cierto, el doctor Guerrero hablaba de las deudas civiles y comerciales, también existen deudas que se le pueden deber al Estado, por así decirlo, cuando me hacen un comparendo, que ya lo hemos hablado en varias ocasiones, lo que son las fotomultas, y en ese caso también opera la prescripción. Brevemente, doctor Guerrero, ¿cómo opera en este caso? Bueno, aquí hay que hacer una precisión en lo siguiente, el tema de comparendo es un tema más de tránsito, se regula por otras disposiciones en términos, por ejemplo, la prescripción del cobro de esos dineros que se dan por comparendos y fotocomparendos es de tres años, según el artículo 161 de la ley 769 del año 2002, no obstante ello, supóngase, que en esos tres años se hicieron el cobro coactivo, es decir, Secretaría de Tránsito hizo valer sus derechos como acreedor, entonces en ese caso la ley le da otros tres años para que ejecuten y cobren, pero si no pueden cobrar nada, adquirir nada, entre esos otros tres años siguientes, puede solicitar usted la prescripción de esa obligación dineraria, pero en cuanto a temas estatales, nos vamos a regir por el estatuto tributario, y ese estatuto tributario ¿qué nos manifiesta? nos manifiesta el artículo 817 que la prescripción de los temas de impuestos, lo que usted le va al Estado, tiene cinco años para iniciar el cobro y notificarle a usted el mandamiento de pago, con esa notificación del mandamiento de pago, igual que en los temas de tránsito como bien lo mencionaba la doctora Botero, con esa notificación se interrumpirá el término de prescripción, de tal forma que nuevamente volverán a contarse los términos, otros cinco años en el caso de las deudadas que tienen que ver con el Estado, porque así lo dispone, así lo establece el artículo 817 del estatuto tributario, es decir, la deuda prescribirá siempre y cuando exista inacción, no haga las respectivas demandas o lo que tenga efectivamente que hacer procesalmente cada una de estas entidades para evitar que efectivamente prescriba la obligación y de esta forma interrumpir los términos, es decir, que no solamente por el paso del tiempo sea, y reitero la información porque mucha gente nos ha consultado y nos ha buscado y nos dice, no, es que qué pena doctor, pero es que llevo 18 años, 18 años con la deuda, entonces no entiendo por qué me la están cobrando, me llaman y me acosan todos los días de las entidades financieras, las casas de cobranza y me dicen, pague, 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 pero es que llevo 18 años, eso ya está prescrito, solicite la declaración de esa prescripción, porque de oficio la entidad no va a decir, ah bueno, sí, yo le doy la razón y hay que hacer una precisión aquí doctora Botero y es lo siguiente, que en muchas ocasiones y aquí ya es un manejo, un manejo que le dan las casas de cobranza, las casas de cobranza, el negocio de ellos de por sí es qué, recuperar unos dineros que compran esas carteras que son de difícil recuperación a unos precios muy muy bajos y entonces la utilidad de ellos está en qué, en recuperar esos dineros, entonces qué pasa, ven que existe prescripción, entonces lo que hacen es, digámoslo así, tratar de coaccionar al deudor y dicen es que lo vamos a demandar, es que le vamos a embargar sus bienes, es que le vamos a secuestrar y rematar los bienes, entonces ellos notan de que esos títulos ya están prescritos, puede ser que no los hayan declarado prescritos, eso es cierto, puede ser que no lo hayan declarado prescritos, pero saben que si se someten a un proceso judicial, pues indiscutiblemente lo van a perder porque pueden excepcionar la prescripción, de tal forma que en ese tipo de situaciones, pues lo que ellos van a buscar hacer es obviamente entrar a que la persona le firme algún tipo de documento para nuevamente revivir la deuda o la obligación y en ese tipo de casos, pues lo recomendable es que cuando la persona vaya a entrar a tratar de negociar una deuda o hablar con la casa de cobranza, pues que esta persona se asesore previamente a un abogado y para eso estamos nosotros como abogados porque en los temas de deuda, doctora Botero, nosotros atendemos estas asesorías y estos procedimientos a nivel país. Si bien es cierto, decía algo el doctor Guerrero, es muy importante que sucede cuando una entidad financiera me llama y me dice yo tengo una deuda, usted tiene una deuda conmigo, firmamos un pagaré, usted no ha pagado, ha pasado solamente dos años, no hemos llegado a los tres años, pero tampoco se ha iniciado ningún proceso judicial, ninguna demanda y me dicen que lleguemos a acuerdos de pago, ¿qué pasa con esos acuerdos de pago? ¿me suspenden la prescripción? Sí, claro que sí, como ya estás haciendo un acuerdo de pago, ya esa deuda se inicia nuevamente a contar porque conforme a esos acuerdos de pago ya usted está adquiriendo una nueva obligación por decirlo así y empieza nuevamente a contar términos, de ahí que, por ejemplo, en el caso de las multas que manifestabas anteriormente, cuando usted tiene una fotomulta, un comparendo y la Secretaría de Tránsito le dice, bueno, el monto de esta deuda por esta multa es de un millón quinientos y usted dice, pues hagamos un acuerdo de pago para que no me sigan aumentando los intereses, pero usted incumple ese acuerdo de pago entonces ya el término no va a ser de los tres años del artículo 161 que mencioné anteriormente y otros tres años posteriores, sino que ya va a ser de los cinco años y posteriores otros cinco años del Código Civil porque esta deuda ya, digamos, la naturaleza ha cambiado, de ahí que, por ejemplo, la gente que hace acuerdos de pago con la Secretaría de Tránsito hecho el acuerdo de pago no van a poder llegar y decir, ve, es que esa cámara no estaba calibrada entonces eliminenme la multa y por consiguiente entonces obviamente digamos que ese acuerdo de pago no tiene ningún efecto legal no porque obviamente al momento de hacer el acuerdo de pago ya está mutando, está cambiando, se está transformando el tipo de obligación sigue siendo una obligación dineraria pero ya rige por otras disposiciones legales. Teniendo muy claro lo que nos está explicando el doctor Guerrero para las personas que suscriben letras, pagarés no solamente con entidades financieras sino entre personas naturales que lo más común es que siempre se firme un documento donde conste el dinero que se está prestando es importante que si se dejan pasar esos tres años y si bien no se adelanta tampoco ningún proceso por enriquecimiento sin causa que es de un año después de la prescripción esa obligación queda como a pagar si la otra persona lo desea. ¿Cuál es una recomendación doctor Guerrero para que las personas no lleguen a ese punto de la prescripción y puedan recuperar su dinero? Bueno, indiscutiblemente lo principal siempre va a ser el tema de asesoramiento asesorarse antes de realizar acuerdos de pago asesorarse antes de suscribir documentos porque obviamente una vez suscrito el documento aquí nos pasó una vez en la oficina la persona en la mañana fue y suscribió un documento con una entidad financiera revivió la deuda que era de 13 años y vino en la tarde asesorarse ¿ya para qué? ¿cierto? o sea, lo hizo al contrario al revés uno primero se asesora y posteriormente toma decisiones conforme a ese conocimiento jurídico que obviamente conforme a las leyes vigentes y existentes en Colombia es que van a empezar a reír todos este tipo de acuerdos y la intención de obviamente las casas de cobranza de las entidades financieras es recuperar su dinero bien lo decía doctora Botero esa obligación civil se habrá degradado en una obligación natural que es lo que vos decías ahorita moralmente pues verá si paga o no paga y el tema no es de hacer apología a no pagar las deudas obligaciones que bueno es pagar las deudas y las obligaciones pero también es cierto que el acreedor podría aprovechar la situación y imagina que las deudas fuesen imprescriptibles dicen no pues yo la cobro más adelante entonces una deuda por ejemplo de 500 mil de aquí a unos años va a decir no es que ya son 5 millones son 7 millones y si a eso usted le mete los gastos de honorarios de abogados en un proceso ejecutivo pues obviamente todo esto aumenta esos valores por esa razón es que la ley establece la figura de la prescripción para que no existan deudas eternas doctora Botero existe un proceso judicial que permite que podamos entrar a cobrar esos dineros que se llama proceso monitorio que en algún momento nosotros grabaremos para ustedes para que logren ver como podemos salvar ese dinero que prestamos y que por algún motivo o lo prestamos sin una letra de cambio sin un pagarelo hicimos de palabra o ya no tenemos ese documento y queremos tratar de que ese dinero se pueda recuperar así que doctor Guerrero díganos cuáles son nuestras sedes y como nos pueden contactar bueno claro que si nos pueden contactar en diferentes medios estamos en la página web guerreroabogados.com.se o en redes sociales como Guerrero Abogados Facebook, YouTube Instagram sobre todo en YouTube montamos todo este tipo de videos para que la gente se mantenga informada y nos puedan seguir adicionalmente hay que recordar a los televidentes que tenemos en Bogotá en Pereira en Barranquilla en La Hora de Caldas y aquí en Medellín listo de igual manera nos pueden contactar al número de celular 301-322-9007 o llamarnos si están en la ciudad de Medellín al teléfono 5055-987 nosotros en Guerrero Abogados seguiremos prestándoles todas las asesorías que ustedes requieran y seguiremos acá en su canal CNS Medellín ¡Gracias!